La primera, porque es un disco de 29 minutos, cuando es algo bastante anticomercial y muy difícil de pinchar en las radios y en todos los sitios, ¿no es? Arreglas un poquito ahí. Ya, pero como yo no puse el dinero tampoco, me da igual, ¿no? Estos son cosas de compañía, ¿no? Soy un poeta y bueno, la historia de TDA se pensó como un todo, ¿no? O sea, los otros discos han sido pensados como a juntar ciertas canciones, vamos a poner estas canciones, las que más nos gustan, las juntamos en los discos, esto se pensó como un poco hacer un todo, ¿no? Y bueno, cuando empezamos a enseñarlo, pues prácticamente tenía 10-15 minutos y fue, sí, lo conveniente como, yo me imaginaba, hacía la idea, la cosa como Beethoven, ¿no? Empiezo, tú, 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 tú vas a poner para adelante, para adelante, para adelante, si no sé para atrás, porque tienes que hacer una parada de 3 minutos, o de 4 minutos. Ahora, ya tengo 3 minutos, esto es una... con estrofa, 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 esto es un tema. No sé, tampoco es que lo más solo así, ¿no? Puede... la música, ¿no? Y dije, bueno, hay que rellenar más o menos media horita, pues venga, a empezar. ¿Cuánto tiempo llevo? Media hora, venga, pues vamos a hacerle un final, el cataplón. No, pues podía haber seguido, ¿no? Desde un año y medio que se acabó de grabar aquello hasta ahora, pues tendríamos ahora, pues todo. Sería una tarde, ¿no? Sería una tarde entera, sería un 5 horas o 6, si hubiera seguido por ponernos, ¿no? A pesar de eso, somos todos muy convencionales, ¿no? 3 minutos, un tema, 4 minutos, ya los tengo. Estribillo, estrofa, estribillo, final, ole, otro, al horno. ¿A durar de las partes ya estaban hechas o tú has sido sustituido por el tirón? Bueno, yo tenía cosas en la cabeza, ¿no? Pero, o sea, empecé de principio hasta ahora a componer. Y estábamos en el estudio, estábamos en el ensayo, ensayando, y también no la tenía completa. Poco sabía si iba a ser capaz de decir, hago 30 minutos. A lo mejor digo, bueno, pues si llevo 15 minutos y me paro, pues luego hago, meto canciones convencionales. 3 minutos, 4 minutillos, 5, 6. Pero vamos, tenía cosas, pero iban saliendo. ¿Por qué el nombre de la Federación? Pues la, el nombre se ocurrió, un día que estábamos, estábamos también, estábamos tocando por allí, por Extremadura. Y, como nos quieren tanto por allí, por Extremadura, pues se... Una lluvia. Una lluvia de botes. Y entonces los de los otros grupos, cuando cantamos la de dónde están mis amigos, pues salieron también a tocar, ¿no? Y lo que en realidad decían es dónde está mi bote, ¿no? Dónde está mi pedra, que yo también quiero a la mía, ¿no? Y salieron todo un poco diciendo, yo quiero mi bote, mi botazo, ¿no? Mi pedra. Y hacia el principio era, ¿dónde está mi pedra? Pero luego, un poco lo encuadramos y dijimos, pedra. Simplemente que cada uno, quien se lo volviera. ¿Por qué se grabaste el año pasado, salió una? Hace más de un año y medio. Lo que pasa es que éramos cada músico de un grupo y no había ninguna compañía que lo quisiera sacar como pedra. Y al final, después de un año y medio de tenerlo guardado y todo el mundo intentando un poco sacarlo, pues se me ocurrió como una solución sacarlo como extremo duro. Porque la compañía que lo ha sacado otro, la compañía, pues así, como extremo duro sí le mola. Porque más o menos sabe lo que hay. Pero como pedra una cosa rara, pues tampoco se querían arriesgar en nada. Y nosotros, como ya lo teníamos todo arriesgado, que ya habíamos hecho con el estudio, ya estábamos empeñados por todo el mundo y todo. Pues al final hubo que tomaba una determinación, ¿no? Salió como extremo duro por eso, pues no sé. Las compañías me lo tienen más claro. Si sabes cuántos discos ha vendido un grupo la vez pasada, tienes algo a ganar. La verdad es que no tenía que ver con extremo duro. Era una historia aparte. Pero bueno, así por lo menos se puede ir. Sí. Y fue el cuento de los fichajes que haces tú y cuando ha llegado. Los fichajes se llama José, viven a Arada y se ha venido con nosotros a hacer el acústico que nos va a hechazo, preguntarle algo que se sepa o... Pues yo es que da la casualidad que soy en Plasencia, ¿no? Y llevo ocho años viviendo en Arada. Pues claro, cuando han llegado ellos allí, pues nacíamos de allí, pues siempre eso, ¿no? Pues... ¿qué estás haciendo, tal? Y ya cuando me dijeron, pues vente, vamos a hacer cosas nuevas, que estoy preparando, que tengo cosas nuevas, digo, pues venga. Porque yo me estoy dedicando a eso, ¿no? Sí. ¿La colaboración es solo para la movilidad de hoy o puede tener algo más? Pues de momento es la de hoy y es la de mañana, que no va a ganar. Y fue una situación también cuando presentaron precisamente lo de La Pedra, porque yo estuve haciendo un poco una especie de suplecia de lo que venía en el disco, ¿no? Yo oí el disco y, bueno, él también me dijo que tampoco me tenía por qué ceñir a lo que venía allí, ¿no? Sino que fuera un poco más libre. Entonces, bueno, yo mezclé un poco de eso. Conservé algo y también, pues, puse algo mío y... Y, en fin, ahí estamos. Como tampoco hemos filmado ahora, ¿sabes? Somos bastante... Pues, también, pues, nunca. Una cosa, hablando de un poco mágico, músico, como poeta y hablando de Pedra, en la parte de la canción, en la que habla de, bueno, no sé, la verdad, o sea, no te lo sé decir para lo que es en particular, ¿no? Pero que no lo entiendes y tal, más o menos, de que cuando intentas engañar a, bueno, no sé particularmente a quién, pero lo de, lo de la verdad solo tiene un sentido, son, me parece que, en tres frases, pues, particularmente lo que me llama la atención de Estreo Duro son las letras, ¿no? Y, bueno, me parecen muy buenas, porque esto, ¿no? Y, me gustaría saber a qué te refieres con eso, o sea, con lo de, la verdad solo tiene un sentido, no sé, no sé lo que sigue de... Pues, sí, bueno, sé el cacho que dices, más o menos, pero lo que tampoco te puedo decir así, a que se le gire delante de todo el mundo, ¿no? Y, las cámaras, ¿no? No, puede ser un poco... No, tío, lo que me lo cogemos un borracherón del 15 y te lo cuento, ¿no? Aparte que no sé exactamente a qué te refieres, ¿no? Sí, claro. No me gusta poner las cosas muy concretas, ¿no? Me mola bien cada uno, pues... Tampoco tengo que poder contarle yo todo a nadie, ¿no? Lo sueltas y todo, ¿no? ¿Y qué le importa a nadie, no? Tiene que saber todo el mundo ahí tus cosas, ¿no? Porque intenta tapar un poquito, ¿no? Una única pregunta sobre el audismo. ¿Te refieres en general o a una persona? Porque si lo interpretas refiriéndote, por ejemplo, a todo el mundo que te escucha en los que me encuentro, pues se puede interpretar de una manera totalmente distinta que te refieres a, yo qué sé, a una ciba, o a... ¿sabes lo que te digo? ¿Qué quiere decir? ¿Que si me refiero a una sola viva o a muchas cibas? No lo sé, no lo sé. ¿Te refieres a una sola viva o te refieres a... ¿A muchas? ¿A todas? ¿Qué tal lo sé? No lo sé, tío. No lo sé. Yo prefiero dejártelo un poco así, ¿no? Ya te digo, si nos cogemos un borracherón del quincea, a lo mejor le cojo un sentido, pero últimamente la manera que tengo de componer tampoco, o sea, cada vez lo entiendo yo menos, ¿no? Que al final lo escribo todo entero y lo leo y digo, a ver qué significa esto. Me dice, lo dirás este y le pregunto, ¿tú sabes de qué hablas esto? O sea, que no sé exactamente de qué hablo. ¿Tampoco crees que eres accionista, no? No, que tampoco puedo decir, voy a hacer una canción de racismo. Ah, el pobre, los negros, los pobrecillos, la hostia, no. Pues si yo me estoy comiendo el juego con una cosa, te van saliendo frases o historias que tienen que ver con eso, ¿no? Y cuando lo lees entero, pues, bueno, no sé, ya a todos los temas le doy otro significado, ¿no? A todas, o sea, que a la tema en particular, según en qué momento dado lo leas, le pillo un significado diferente. No sé, ya te podría explicar. Pero que este proyecto de la pedra ya, finalmente, bajo el nombre de Estremo Duro, aunque un dízimo que era ajeno a tu tipo, ¿vale trazado de alguna manera el futuro lanzamiento de un disco y otro de Estremo Duro? Bueno, cuando pensamos en sacarle la pedra como último disco, yo ya tenía canciones para hacer un disco, porque llegaba el momento de hacer otro, ¿no? Y bueno, pues, esto es un revés que te da la cabeza. Pero ya teniendo los temas. Y dije, bueno, ¿cómo voy a sacar temas nuevos? Teniendo ahí una cosa muy bonita que he hecho, a lo mejor del mundo entero, hace un año y medio, guardar en un cajón, ¿no? Y fue lo que me empecé a recomendar un poco, ¿no? Primero habrá que sacar esto y luego sacar lo demás. Pero ya cuando, o sea, cuando se pensó en sacar pedra como ese que era el trabajo de Estremo Duro, yo ya tenía canciones para hacer un disco. Vaya, le quiero decir que las tengo. Luego es cuestión de la compañía que no quiera sacar muchos discos muy deprisa, yo por mí grabaría una canción cada día, ¿no? Bueno, por lo visto, lo normal es hacer un disco al año. Sí, claro que sí, bueno, si no nos escapan el equipo del todo, lo del ayuntamiento luego lo demuestro, lo de Cirelli os escapan por la puerta. Si no nos escapan el equipo del todo, lo demuestro luego que el material os evitoco y, vamos, y como siempre, ¿no? Teniendo que quitar temas, ¿no? Cosas de sobra. Esto hace ya un año y medio, ¿verdad? Bueno, el señor Estremo Duro, ¿sabéis el éxito que ibas a tener llenando salas o agotando las entradas y más? ¿Y cómo lo veis? ¿Este es un sistema indeterminado? Bueno, hombre, siempre piensas que baila gente a veces, no, porque si no, pues nos cojones. Estas que no te van a ir a ver. Pero, bueno, lo de llenar salas también es muy relativo, ¿no? Llenar un día y al día siguiente la ha jagao, ¿no? Que tampoco necesito, bueno, para mí el éxito más grande que... Andrés aquí en Madrid te aporta, ¿no? Sí, mola, mola total, aquí en Madrid mola, pero... Bueno, también tienes que tener cuidado, que como haga una mala fecha, que si lo hace de tal manera, que si tal. Y, bueno, a mí lo que me mola, por lo menos que no tenga que estar en la construcción, ¿no? Y yo cuando no tenga que estar en la construcción, ya me conformo, ¿no? Tampoco necesito mucha pasta, ¿no? Pero, joder, como ahora, por ejemplo, vivimos como los músicos de verdad. Tenemos una casa que en la misma casa podemos ensayar, ¿no? Que parece mentira, pero es el logro de mi vida, ¿no? Podemos ensayar en la misma casa donde vivo, ¿no? Y, bueno, ya con eso me mejoro, ¿no? Pero tampoco es... No sé, bueno, ha sido siempre así de poquito a poquito para arriba, ¿no? Sin tener algo bajo. Siempre un poco al margen de poco, pero, bueno. De poquito a un poco. Mola. En discos anteriores había cachos de la letra de Marcos Saga, de Chinato y eso. En el teléfono, ¿es un pago? ¿Alguna poeta por ahí? Pero hay cachos de Manolo Chinato. Hablando ya por el teléfono, por teléfono, no tiene una gría. Y, bueno, tampoco hay especialmente párrafos enteros de nadie, ¿no? Hay... Bueno, pues me gusta leer poesía, ¿no? No, no leo tampoco novelas, leo poesías y... Cuando pongo algo es porque ha cogido un párrafo tal como es entero, ¿no? También, aunque no ponga un párrafo entero, siempre coge ideas, o coge frases, o coge historias. Tampoco vas a poner una recaída ahí de tíos, ¿no? Pues esta frase la leí una película, esta otra frase la leí un libro, esta la leí un sé, ¿no? Sí, pero... O sea, por eso siempre en los discos le doy gracias a los que me hablan, ¿no? Porque... Que me de todo el mundo a hacer las cosas. Sí, sobre todo lo es... En el centro de Manolo Chinato sí que hay... Así que ha sido el sitio que me ha pasado. En la carpintería de Compacto viene con una especie de carnet, ¿no? Para reñar y para mandar. ¿Habéis hecho una especie de club de padres de moduro? Bueno... Muy bien, apagar la luz. Bueno, lo de los carnet ha sido... La historia es que estábamos en contacto con gente, no teníamos una manera de estarmos en contacto y se nos ocurrió, porque como nos llevaba mucha gente estábamos haciendo un facín, informando a todo el mundo, como no sale en ninguna revista, no sale en radio, no sale en tele, pero como estábamos prohibidos, tomamos corros, pues no nos va a pasar ni un puto corro desde que hemos empezado. Por favor... Se lo hemos dicho a las chicas, a las raportes, a las raportes pasaron los porros, nosotros somos así, tomamos corros, vemos cosas incluso peores. Es que aquí estaba en China, de todas maneras, se lo han volvido, ¿no? Sí, el último día día en China, en Galicia, se suspendió el concierto y volvió al otro día y dijo, bueno, pues para, yo qué sé, la pura manera de daros algo y la gente está en China. Un porro ahora mismo no se iba hablando. Bueno, pues con este rollo que te digo, pues no salimos en radio ni historias oficiales, ¿no? Entonces más o menos una manera alternativa de estar comunicados, pues, para hacer un facín y mandarle. Casi nos ha ocurrido para el disco, pues poner un carnet y un poco estar más junto con la gente, ¿no? Que está, porque somos cuatro en cada sitio, ¿no? Los conciertos se llenan, pero de los mismos, ¿no? De los mismos cuatro, ¿no? Cuatro extraviados, ¿no? Somos como gente prohibida, ¿no? Ninguna manera de poder juntarnos, porque todo el mundo nos dice, ¿dónde está este disco? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Es decir, mandárselos a tanta gente, hacerlo de una manera sócido. En momentos no tienen que contar con ningún gilipollas de la cadena, ni con ningún gilipollas de... con perdón estas cámaras, que no sé quién será. ni tener que comer el carro a nadie sino tener tus direcciones y tu gente y tener un sistema alternativo de comunicarte saca tu facín cualquier piquería y no te la va a cortar nadie ni te va a poner ningún rollo no sé, como somos nosotros yo tampoco, sí a veces me parece que soy un bicho raro pero tampoco luego veo por ahí los periódicos y me parece que soy una cosa normal y hay mucha gente normal por ahí y bueno, aparte también pues una manera de decir yo que sé, con el mariconeo de tiratear los discos de la grabación y de los rollos pues es una historia para que la gente pillara el disco y decir, esto lo tengo yo porque pillaba el disco y como hacen muchos conciertos hacemos conciertos hasta aquí y tal bueno, pues sabes que puedes dar yo que sé, tonterías que son como un 10% de desconto de la entrada, que si valen mil pedas básicamente duro que es una lontería, ¿no? pero con un detalle que en un momento ha dado te hace como sentirte más no sé, más guay una historia bueno, pues como estamos así de dejado y como siempre que he juntado con muchos gilipollas pues no es el mismo que ponen los discos y entonces se están devolviendo todos y no está llegando ningún caro como el apartado lo hicieron otro tío pues todos los carnes que están llegando se los están devolviendo yo te dije, entonces pues bueno, por ahí las entrevistas por él pero lo más fácil para ver cómo acaba esta historia del apartado y cojamos otro tal es que o llamen a Drog o nos llamen a nosotros a Granada al 8912 1283 prefijo muut, siete prefijo de Henda o no, pero ya me hablo porque al final habrá que sacar los pancetos y decir dónde hay que mandar los carnés porque ese apartado será de un señor por ahí 希望 que no lo irmén que está Bueno, yo soy a Extremadura. No, aunque en Extremadura hay un hijo de puta. Saba Ibarra es un cabrón para todo el mundo. Y todo el mundo lo sabe. ¿No eres consciente de Roberto? No eres consciente de que un poco fuimos... En el primer EP, por ejemplo, nos lo comimos entero. Yo en mi pueblo, en Cáceres, no veías. Veías a gente de pijos, heavy, punkis, lo que sea. Escuchando a Extremadura, cantando las canciones. No fuimos nosotros, por ejemplo, yo. A mis colegas que me rodeaban, ese EP se lo hice comer. Llegué y dije esto es la polla y esto lo dije escuchar. No fuimos nosotros un poco los que os trajimos a Madrid o a Barcelona. Porque, bueno, a Extremadura que el 200% salió cagando leches a poner los barbanzos. Como yo. Y nos vinimos a las ciudades. Nos fuimos un poco nosotros. Todos nosotros que cada cierto tiempo volvemos a ver a nuestro pueblo. A ver a las flores. A ver lo que sea. A ver ahora las flores de los terezos. Nos fuimos nosotros los que nos trajimos un poco. O sea, a ver hay que estar un poco ganadecido con ese pequeño grupo de gente extremeña. Que está deseando ver un concierto en su puto pueblo de Extremadura. A lo mejor vosotros mismos no podéis. ¿Quiere que te diga como me suena a mi? A mi pueblo no interesa a nadie. Saluda a mi pueblo y dice. Con esa ilusión que fui a Barcelona y lo pusieron en un bar. O ustedes como tú dices que estáis aquí, que os hay que hacerse madura. Pues que hacen mucha ilusión. Oye, a los de Extremadura y dice. Ah, yo era. Y te hace ilusión. ¿Quiere que te lo agradezca? Eso no pasa nada. Te hace ilusión, te hace ilusión, tío. O me siento como un brogeto, ¿no? O sea, que allí, si tú eras yo, me harías ni puto caso, ¿no? Y te vas de viaje, por ahí, me da un abrazo. Coño, pues lo oí en tal lado. Joder, se me caían las lágrimas. Ja, buen dios. A mi sí que se me caen, colega. ¿Sabes cuánto tiempo hace que no te comen en Extremadura? Mucho. Pues de la última vez de los botes. ¿De los botes que te conté? De la lluvia, de la lluvia. Entonces, de la lluvia botes. Pero... ¿Qué va, tío? Yo no tengo la gracia. Eso sí vosotros. Pero eso me lo tenéis que agradecer vosotros a mí. Pues salí de Extremadura y como... Vaya y he gojonao a Cataluña, que veas costando al País Vasco, os llama en un lado Maqueto, en otro sitio extranjero. Llego yo, el único que te diga cojones, te llamas en nuestro Modulo, os son vosotros, que no habéis tenido ninguna voz. Déjame que te diga, por favor. Te digo a ti, vosotros, los que habéis salido a Madrid, tú has ido a Madrid, y otros sigues al País Vasco. Y le ha gojonado aquí todo el mundo, llamándole Maqueto, diciéndole no sé qué, no sé cuánto. Y el otro en Cataluña, también todo el mundo ponen eso encima de él, y he llegado yo, diciendo que era Extremadura, con la bandera de Extremadura. Y todo el mundo, ah, qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien, qué bien. Y los alfeos, tío. Qué quieres que te diga. No tengo nada que agradeceros, si vosotros a mí, tío. Perdona que te lo diga. Aunque sea vanidad o lo que sea, pero si vosotros a mí. Que hago recordar cuando estabais en Extremadura, de pequeñito, y no tenéis nada que estar allí. No, no. Te lo digas por ti, o no. Pues el que viene te lo diga. Y ya me acabo. No sé tú, bueno, porque a lo mejor, justo antes, has coincidido, bueno, ya, has coincidido que has salido, y justo, por coincidencia, por la polla que sea, has salido, y te has comido la historia. No, es que te digas, aquí lo único que nos dan es pa, es pa nada. Si volvemos allí, y volvemos allí, y a mí también me tiran piedras, los mismos del pueblo te dicen que eres un mierda, y que eres de fuera, y los de fuera te dicen que eres de dentro. Y tú no lo entiendes de todo, porque tú estás en Madrid, y en Madrid sí se puede decir que eres de cualquier lado. En Madrid sí, porque en Madrid hay todo el mundo en todos sitios, pero por ahí en todos sitios se puede decir donde eres, ¿sabes? No, me gusta mucho grupo, pero es que el nombre me suele a como a picoleto. Me gusta mucho grupo, y tú no lo entiendes de todo, un poco de así. No, 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 no. De una manera, a lo mejor lo que he dicho no tenía que ver con tu pregunta, porque tenía ganas de decirlo. No, no tenía ganas de decirlo, pero no tenía ganas de decirlo. Se ha hecho ganas de decirlo. Vale. No preguntas, una copa, un carrillo, una copilla. Oye, preguntarle algo a estos, ¿no le hablas? No, no, no sabemos ahora. No, no, no sabemos ahora. No sabemos el micrófono, si ahí ya no hay... Enchupaselo, enchupaselo, enchupaselo. Ya no hay cámara. Si ya, ¿qué hablas? No, no, pero el saludo solo así ahora mismo. Que me sigan preguntando ya... Nos seguimos. Ya está, ya está. Venga para ahí. ¿A quién? Nos seguimos. Oye, este pequeño gran count que rodea a Extremoduro desde que se nació, Es marca de la casa, va a continuar adelante a pesar de tener una compañía estable, una regularidad en tanto tiempo. ¿A qué te refieres? El Gran Cabo. ¿Seguiremos echando las papas en directo? ¿A qué ha venido a acampar el equipo? ¿Seguiremos echando las papas en directo? El ritmo de actividad en directo. ¿Se refiere a la forma de actuar? ¿A la forma de actuar en directo o al cambio del músico? Yo creo que esto se debe a que somos gente normal, aunque no lo parezcamos, yo creo que somos gente normal. Y los directos... ¿Y saltaba? Los directos nos van saliendo un poco así. Lo que está claro es que no se puede hacer un directo que sea una copia de un vídeo que has hecho y que te puedes comprar el vídeo o ir al directo, lo que tú quieras, ¿no? Además de un japan de la disparo. Cada día es distinto, voy a decir. Sí, sí, siempre. Porque no somos nunca iguales, ¿no? Nosotros, aquí no le gusta que se compren discos, pero siempre somos... Oye, preguntarle algo a estos, ¿no? Claro, sí, para todos. Eso de ser gente normal, ¿qué significa? ¿Pero qué se va a comer? Gente normal, pues, joder. Pues, joder, como tú, que estás ahí ahora mismo preguntando, tal, pues, se va a un bar, toma una caña, hola, que tal, que si toca, que si yo hago una foto, si yo apunto. Gente normal y corriente. Me marita. Pero, ¿por qué te digo que la gente normal y corriente, los grupos normales y corrientes, no hacen estas declaraciones? A eso me refiero. Hombre, porque... A lo mejor se cortan. Si tienen ahí al bicho así y no le ven, ¿cómo está la niña? Cuidado, que no mira de esos layo. Nosotros, porque le conocemos y sabemos como una persona, pero lo ves ahí al bicho así y te preguntan algo y dicen, no, la mojollía es uno de los peores del mundo, ¿no? No sé, yo en un momento dado puedo ser hasta bisexual, pero es que hay mucho maripola, no sé, o grupo. Yo soy zoofílico. No sé, mucho falseo, ¿no? Mucho, todo preparado, demasiado, ¿no? Nosotros, bueno, sí habíamos preparado esto un poquito hoy, pero seguro que tenemos que estar tocando y creo que nos gusta. Nada, pues sí, ha pasado como siempre, no se ha podido tocar, ¿no? Pero, no sé, las cosas se pueden hacer normales o demasiado preparadas. Una cámara, un micro, cuatro, no sé, ponte aquí. No sé, me da un poco de vergüenza salir a las revistas, ¿no? Porque empiezas a ver fotos, ¿no? Me da vergüenza, ¿no? Es que veo una foto, los estos, los scrolls, los green, que no conozco a nadie, ¿no? Con unos caretos, ¿no? Que te ha de sentir un hombre objeto, te veis una foto de esa y te ha de sentir un hombre objeto, realmente. Una pregunta para los nuevos miembros del grupo. ¿Has supuesto vuestra integración en una banda que da con un poquito de jovena y con un poquito de tabla? Mi madre está muy orgullosa. Mi madre va... Yo, por ejemplo, soy batería y me encantan los temas de este modulo. En directo me lo paso, bueno, que me gusta bastante. El grupo antes de tocar y ahora, pues eso, a darle vida otra vez, ¿no? Y a ver si con un disco nuevo, pues vuelve a pillar personalidad propia, a tope, ¿no? Y de grupo emotente, ¿no? Por ese, mi capi. Eso. Una vez... ¿Otra pregunta o qué? ...que logremos hallar el camino correcto para llegar al cantito, que es una forma de paliar un proyecto y el contexto, de escribir, de publicar, en fin... ...el fin... ...el fin... ...el fin... ...el fin de... ...el fin... ...va a subir un poco el lecho de que queréis seguir las cosas y las que queréis escribir. Sí, hombre, yo siempre he intentado hacerlo en cosas que es difícil, ¿no? Siempre me ha gustado escribir cosas y... ...bueno, ni tampoco porque hay mucha información en esto. Y bueno, sí, pero eso es lo que le decía antes, de un poco por... ...ya por culo a todo el mundo, ¿no? De decir, no te le falta a nadie y tienes un circuito tú solo... ...de, vamos, alternativo, superalternativo, tú solo tienes las direcciones a las que se las manda a quien sea, y ya está, y lo tienes ahí en casa y son la gente que tú sabes más guay, ¿no? Pues son los que te han comprado el disco, ¿no? Pero sí, aparte sí que yo siempre he querido... ...bueno, joder, escribir cosas, ¿no? No solo tenéis los dos que cantar, ¿no? Una segunda diapositiva, ¿tienes algún contacto cierto para que comiquen alguna de las cosas? No, no... Una vez que me contabas y sentaste algo que sabéis escribir a las letras, ¿no? ...el tipo del diapos que todos estuvieron escribiendo y que sabéis intentando buscarle la vía de la publicación... Sí, pero paso un poco, ¿sabes? Es tirado un poco más por ese rollo, ¿no? Hacer nosotros... ...para la gente del carril, lo mismo que le he mandado un catarro... ...de los discos que hay editados, de no sé qué, no sé cuánto, os lo mandan cuatro poesías, ¿no? Y prefiero eso, que no tenéis que estar ahí intentando hacer una publicación que es castigada y difícil, ¿no? Que vale un montón, y a la gente la poesía no le gusta, a la gente hay que cantarle... Me pongo aquí a recitar y os guaito, os pongo a la guitarra y os quedáis. Me pongo aquí a recitarte una historia y nadie le gusta poesía, ni nadie le gusta, ¿no? Sí, la música es de amor, la música le da... Pero perro más perro... Pero perro más perro... Una mierda no sé, pero a ti yo te lo pongo aquí a recitarte cinco poesías a la corte... No, 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 que te lo pongo. No, 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 no. Yo prefiero... Más tranquilo... Clarita... Quiero a los chitos pa' comer y pa'... Y pa' ensayar... Y pa' tienso de las perros... Y pa' tienso de las perros... Me la gasto toda en droga... Para mí yo te ve ahí cuantos mil millones... Tú sabes que engrana el costo que hay bueno... Pienso pa' la perra, costo pa' nosotros... ¿Qué va? Y a mi edito pa' la mevera... No quiero más, mira así, a gustito, ¿sabes? Si tenés demasiado problema... Luego es otro problema y luego ya todo mariconada, cuando empiezas a ver mucha guita ya estaría ahí el coche preocupado. Ahora es poca cosa así para sacarlo delante, tira él, tira para los discos, nosotros tiramos con la historia. Una cosa normal y corriente no pasa nada, cuando ya se desfasara un poco la historia sería un problema para todo el mundo. Y para mí, yo prefiero estar algunas semanas sin dinero. No, simplemente lo decía, pero no porque me preocuparía incluso, seguro que no haría las letras. Yo prefiero estar sin quita alguna semana. No, pero en serio, prefiero estar sin quita alguna semana, ¿no? Así te entera un poco más, ¿no? Todo el mundo ha estado identificando las semanas sin quita hasta pidiéndola a todo el mundo. Aún seguimos yendo a los juguetes juntos, como si fuésemos la familia. De mercedos, quincayeros, ¡wow! ¡Familia! ¡Vamos para aquí a mí! Aquí en España no hay un término medio, ¿no? Hay cincuenta mil grupos que no se comen una mierda, ¿eh? Que tienen que ir a tocar a los sitios poniendo dinero. Como ha pasado a mí cuarenta veces. Ir a tocar a los sitios y tener que poner el dinero. Que si el viaje, que si esto, que si has contratado equipo, que si el bar no lo quería poner y lo has puesto a ti. Luego hay una minoría muy pequeña que se lleva muchísimo más de lo que se mereciera, ¿no? Muchísimo. Y hay dos hoteles grupos como nosotros que están tocando todos los fines de semana y a base de eso pues vas tirando, ¿no? Cuando te queda un fin de semana o dos sin tocar, ¡las cagado! ¡las cagado! En dos fines de semana sin tocar ya deben dinero en todos los bares del barrio. Bueno, nada, no tengo más preguntas. Más bien, me sabía un poco alguna contestación y me las esperaba. Me hubiera disgustado que me hubiera contestado de otra manera. Y no leí tu de madre, ¿eh? No, la verdad que yo conozco de los que por de Salo y de Panta y de esa gente. Y que ahí cambia mucho, no lo confía. Y una buena madre, te lo juro. Una mancha chis. ¡Nado! ¡Nado! ¿Cuánto va el padre? ¿Es el disco? ¿Es el disco? El disco... lo que pasa es que una canción de 30 minutos... O sea, solo se pensó para hacer en directo. Se pensó para un disco. Y el disco va haciendo cachitos, versiones. Hemos hecho... ¿En cuatro partes? Sí, bueno, pero en parte. O sea, dividiéndolo 5-6 minutos para poder beber y para poder fumar. Y bueno, seguiremos haciendo un tiempo, no sé, seguro vaya saliendo. Totalmente distinto al disco, claro. El disco éramos... Espontáneo. Cinco de manera... Para... Quizás subir alguna vez con nosotros, pero lo hacíamos. Claro. Y lo vamos haciendo poco. ¿En Madrid vas a tocar? ¿Vas a tocar tú? En Madrid, sí. Y hoy, si lo dejan un rato... Un poco de tocada, porque se puso más bonito. Si el Ayuntamiento no tenga más bronca, nos tocaremos. ¿Es eso o qué? ¿Es eso? Todavía no han montado, eh. Tenemos temorado. Mira, hay un Jarkes. Sí. Gracias.